Estamos en el piquete de Puente Vallecas con María Espinosa, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Comunidad de Madrid. María, ¿qué supone para la mujer esta reforma laboral? Pues la reforma laboral es, sin duda, uno de los mayores retrocesos en los derechos de las mujeres. El Partido Popular no solamente ha recortado servicios sociales, lo que hace que nos devuelve a las mujeres al papel de cuidadora, sino que además también recorta los derechos de las trabajadoras, recorta nuestros derechos de conciliación, que fundamentalmente empleamos nosotras, que limita también el derecho a la negociación colectiva, que esto hace que los planes de igualdad sean difíciles de conseguir, que son las principales herramientas de resolución para los problemas de las mujeres en el mercado laboral. Y supone además un mayor retroceso porque los contratos a tiempo parcial, que fundamentalmente son contratos juveninos, que se ponen a la disposición de la empresa para mayores horas extraordinarias. En definitiva, esto es un paso atrás para las mujeres y no podemos consentirlo. Así que por eso apoyamos la huelga general en el 19 de marzo. Muchas gracias.